Te quiero así, deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad sale de nada Nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Se encienden llamas Ay bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay tu amor me controla Eh oh, me endulza, me encanta Pero bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay tu amor me controla Eh oh, me vence, me amarrá Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la 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 A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para que llorar, para que si duele una pena Se olvida Y para que llorar, para que si duele una pena Se olvida Voy a reír, voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la 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 la